No hay paso, no hay paso. La policía colombiana tomó lunes el control de los pasajes ilegales y trochas que eran usados por los migrantes venezolanos para cruzar a Colombia. Los funcionarios bloquearon el paso a las decenas de personas que intentaban cruzar el río por los puentes improvisados construidos por migrantes. No hay justificación para utilizar estas trochas donde se han presentado hechos delincuenciales, donde han ocurrido homicidios y donde generan extorsión a las personas que pretenden pasar. Las trochas se habían convertido en la única opción para miles de personas que llegaban a Cúcuta para abastecerse de productos que escasean en Venezuela, luego que el presidente venezolano Nicolás Maduro ordenara el cierre de la frontera con Colombia en febrero para impedir el ingreso de ayuda humanitaria estadounidense. Los pasos legales fueron reabiertos el pasado fin de semana, aunque solo para el cruce caminando. Pero ante la cantidad de personas en los puentes, muchos siguieron cruzando por las trochas y en muchos casos pagando peaje a los grupos armados ilegales que las controlan. Necesitamos de la trocha porque esa es la única vía que tenemos para pasar las cosas para nosotros, llevar comida de Colombia para Venezuela. Más de 3 millones de personas escaparon de Venezuela desde enero de 2016, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Solo Colombia ha recibido alrededor de 1.300.000 venezolanos.